Música Estuvimos haciendo la tarea con el Roadboot Está señalando las zonas de peligro, una cosa así Y me parece que Chaito es Luisa Laisa Si, está creo que chateando Luisa Laisa Roby Gordon está ahí, a ver dice, es en Ica, la misma zona de espectadores Si, confirmado Julio Roby Gordon está ahí, creo que si, bueno hasta donde, dimos un par de vueltas No, no lo vimos a Roby Gordon, lo estamos buscando pero ya hace bastantes días Si, sin carrera, acaba de llegar Alta Ruta, vamos por Alta Ruta, a ver si, Jorge le pregunto si puede declarar a Lucho Si, ahorita me dice, si, estamos acá con toda la gente de producción de Nitro Y hay que, bueno, lo que pasa es que, a ver, tenemos que preguntar si puede declarar Porque en verdad el Dakar es cosa seria y ellos están muy concentrados en mil cosas Y como parte de la experiencia que tenemos acá es a veces la frustración de poder Querer llevar la información, pero ellos tienen que atender sus asuntos de competencia, ¿no? Acuérdense que nos están representando Bien, habría llegado, es oficial Si puede declarar, este, dice que si Vamos primero ya con Pancho ya que nos hemos venido hasta acá A ver que nos dice Y le vamos a preguntar también por Nicolás, ¿no? Hoy día es Nicolás Bien, a ver, ¿qué nos dice? ¡Pancho! ¡Hola! Una etapa menos, ¿está? ¿Qué tal? Una etapa menos Una etapa menos, muy bien Bueno, Pancho, finalmente acabas de llegar ahorita mismo Sí, 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 sí Cuéntanos, ¿qué tal es etapa Marcona-Pisco? ¿Cómo te ha tratado? Una etapa, de verdad que trescientos, casi veinte kilómetros Ya Entre cerros, dunas, talco Y más dunas, 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 dunas de ser interminable Ya Creo que hemos hecho una gran etapa el día de hoy Nos hemos ubicado expectantes para el día de mañana Mañana tenemos una etapa más que tenemos que superar Pero, bueno, este El Dakar todavía no termina Termina hasta que estemos en el podio Y eso es lo que estamos haciendo Un trabajo entre todos para poder llegar bien Todos desde la tarde están preocupados por Nicolás Dicen que habría abandonado ¿Lo has visto? Disculpa que te pregunte, pero es importante porque Sí, lo vimos en el kilómetro aproximadamente 120 o 140 No me acuerdo exactamente Pero lo vimos con un problema mecánico Y creo que ahí están tratando de solucionarlo Pero está bien Sí, 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 él está bien Está bien Sobreparamos, paramos para preguntarle si necesitaba ayuda Nos dijeron que vayamos nomás y de ahí todo bien Qué bueno, Pancho Y eso es lo bonito del off-road Siempre la ayuda que un piloto pare para poder ayudar a otro Sí, siempre Nosotros hemos parado ahora a ayudar justamente a Ferran Que está en una atollada buena, buena Y hay que ayudarse entre nosotros Ese es el espíritu del off-road como tú dices Claro Y cuéntanos cómo está la L200 DKR La veo magnífica Sí, 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 está lista Está espectacular la camioneta Ahora le vamos a hacer su servicio Este, y listo ¿Cómo ha sentido? Ya estamos a dos etapas de acabar este Dakar 2019 ¿Cómo ha sentido este Dakar cada vez que va llegando al fin a comparación de la edición 2018? Increíble, para nosotros como equipo increíble porque se ha corrido casi todo en territorio nacional Hemos estado en unas dunas maravillosas, todavía falta, todavía mañana Pero el superica creo que fue la etapa del día de hoy y la hemos superado sin ningún problema ¿Y mañana? ¿Qué se viene para mañana y la de pasado? ¿No? Que ya sería el desenlace ¿Qué escenario vamos a encontrar este, Pancho? Básicamente toda la zona de por acá es desierto, mucha duna definitivamente ¿Tú has visto? Sí Y yo creo que el día de pasado mañana nos vamos a mandar para las dunas de allá Y mañana para las dunas de la... Sí, sí Dos etapas menos, habrá que esperar Sí, 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 pero bueno, estamos divirtiéndonos Cada etapa que pasa para nosotros es divertido Bueno, Pancho, por último te pido que invites a la gente que te siga en Alta Ruta Que lo veo que están transmitiendo, están haciendo un buen trabajo Sí, muchas gracias chicos Definitivamente ayúdennos, siguiéndonos como Alta Ruta 4x4 Y gracias a ustedes por la transmisión A ti, Pancho, seguimos apoyando Muchas gracias Gracias, Pancho Estas han sido las palabras de Pancho